Saludos y bienvenidos a las noticias de última hora. Las tres estrategias que implementará el domingo la oposición venezolana para que el régimen de Maduro no le robe las elecciones. En conversación, la fiscal principal del Comando con Venezuela, que apoya la candidatura de Edmundo, indicó que desde la oposición están promoviendo la participación activa en el proceso de auditoría, la permanencia durante el conteo de votos y la asistencia de todos los fiscales. No olvide dejar un comentario en este video, argumentando frente a esta información. Déjenme saber ustedes qué expectativas tienen con estas elecciones en Venezuela. El ambiente va a estar muy tenso, demasiado tenso. Le invitamos también a dejar un me gusta para apoyar a nuestro equipo informativo. Muchísimas gracias y continuemos con esta noticia. La dirigente política de Elsa Solorzano, testigo principal del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral, de parte de la campaña del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, enfatizó sobre la importancia de la auditoría ciudadana y el rol activo de los votantes en las elecciones presidenciales de Venezuela del próximo 28 de julio. En conversación, la también presidenta del partido opositor Encuentro Ciudadano indicó que la independencia y transparencia electoral dependen del Consejo Nacional Electoral, aunque ella y su equipo están promoviendo como primera estrategia la participación activa en el proceso de auditoría. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Ahí voy, 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 a ver, a ver, ahí voy, y siguen los obstáculos. Hace rato estaban denunciando en conferencia de prensa María Corina Machado obstáculos para el registro de la acreditación de los testigos electorales, ¿no? Y que no estaban pudiendo hacerlo, a pesar de que ya hacía un mes habían presentado a todos los testigos electorales y suplentes ante el Consejo Nacional Electoral para que se les diera su acreditación. Al día de hoy parece que no se lo están entregando, pero ahí hay más obstáculos, pero ahí voy. Entonces, a ver, el ambiente está dado, ¿sí? Yo no quiero que la gente piense que no veo el esfuerzo y el logro, es enorme. El ambiente está dado, la expectativa está dada, la esperanza está dada, el ánimo está dado. Todo esto se ha logrado por parte de la oposición, principalmente María Corina Machado, es la que ha logrado esto. Es un movimiento impresionante. Eso nadie se los quita, nadie. Yo no quiero minimizar el gran logro que han tenido, ¿no? Y como oposición también en esta unificación. Eso es un hecho maravilloso lo que se ha logrado. Sí, ya lo dices tú. Se va a lograr una movilización el próximo domingo. Una movilización para enfrentar o para retar al régimen, ¿correcto? Si no se puede llamar completamente a una elección, no podemos esperar resultados concretamente de lo que sería una elección. Si el resultado es lo que muchos tememos, que será un fraude en el que se declare triunfador a Nicolás Maduro, ¿cómo van a defenderlo, Juan, al día siguiente? Es la movilización, está la esperanza. Sí, está todo. Pero se lo decía ayer a María Corina, lo que no está es el poder y el secuestro de las instituciones, el poder con la fuerza policial, el poder con la fuerza armada. Eso no está. ¿Cómo se defiende entonces? Mira, lo primero es que ese día vamos a tener las actas, que tenemos los testigos a pesar de los obstáculos que siguen poniendo en este momento en el Consejo Nacional Electoral que está secuestrado por Maduro. No esperamos nada de Elvis Amoroso, presidente del CNE, insisto, cooptado por la dictadura. Pero sí de nuestros testigos, sí de la voluntad expresada de la mayoría. Ya recordemos lo que pasó recientemente en Barinas, a diferencia, Fernando, de lo que sucedió en el 2019, que le pedíamos a las Fuerzas Armadas que se pusieron de lado a la Constitución, que lográbamos quitar la usurpación de Maduro. En este momento es un poco distinto. Es pedirles que no hagan nada, que respeten la expresión popular como lo hicieron en su momento en Barinas. Es lo único que necesitamos, no. Ya hablábamos, por ejemplo, de los puentes de plata, de las comunicaciones que existen, que comentaba el día de ayer María Corina Machado en este mismo programa. Así que lo que sí hemos aprendido también del 2019 a la fecha, Fernando, es que no solamente es el ejercicio de la mayoría, que lo vamos a hacer de manera muy efectiva el próximo 28 de julio, también es la Comunidad Internacional, también es la Fuerza Armada, también son las comunicaciones. También es que escuche Maduro, y atención con esto, y su entorno, que lo que pasó en el 2019 se va a quedar en pañales. Y atención con esto. Yo soy muy responsable en lo que estoy diciendo. Si él se atreve a arrebatar nuevamente en el 2019, Fernando, con nuestra Constitución, el apoyo a la Comunidad Internacional, y la gente participando en manifestaciones y cabildos abiertos, logramos lo que logramos. En este momento son más de 7 millones, 8 millones de venezolanos que se van a expresar. Son la mayoría del pueblo venezolano, es nuestra Constitución, es la Comunidad Internacional, es Lula, aliado de Maduro, de nuevo, que no requiere, ni necesita mi confianza, por cierto, para ser presidente de Brasil. Pero está diciendo, incluso, si pierdes, te vas. Entonces, aquí hay que reunir todo esto, sin ingenuidad, atención con esto, para producir una transición. Y por eso es tan importante un momento como este, en dictadura, que no podemos, insisto, dejar eso de lado. La esperanza es el movilizador, es el unificador en este momento. Suena muy bien. Oye, Juan, suena muy bien, voy a ir a una pausa. Voy a ir a una pausa. Oye, suena muy bien, suena muy bien, pero mira, el argumento que le daba hoy a mi producción en la mañana. O sea, todo suena muy bien. Y los mismos momentos y las mismas situaciones pasaron con Cuba y Nicaragua. Y las mismas expresiones de la izquierda con la dictadura de Ortega se han escuchado. Con la dictadura cubana se han escuchado. Y ni la comunidad internacional, ni las expresiones de líderes de izquierda, ni procesos semielectorales han logrado el cometido. ¿Por qué Venezuela sí? ¿Por qué Venezuela sí? Dímelo después de la pausa. Regresa un momento. De vuelta al último segmento con Juan Guaidó. Y Juan te ponía como ejemplo Cuba y Nicaragua. ¿Por qué? Porque se han dado todos los escenarios que hemos hablado. Y todo lo que va a enfrentar Venezuela. Se han dado las expresiones por parte de líderes de izquierda. Se han dado las expresiones de comunidad internacional. Se han hecho los intentos. Ha existido la esperanza. Todo lo que me has dicho. Pero no ha pasado. Siguen ahí las dos dictaduras. ¿Por qué Venezuela sería diferente? En este momento hay un factor diferenciador. El primero, la gente en la calle. El segundo, el relevo constante en el liderazgo opositorio en Venezuela. La resistencia. Aquí quiero aprovechar para agradecer a María Colina Bachado, a Edmundo González, a los líderes de los partidos políticos, servidores, sociales, también a las ONGs que han resistido. Yo creo que eso es también, no solamente el diferenciador, sino valiente. Exponer la vida, como lo ha hecho María Colina, Edmundo. Hay que agradecerlo. Hay que agradecer esa oportunidad. Los medios de comunicación que valientemente están informando en este momento, a pesar de la persecución que también sufren. Pero todo esto se concluye y se tiene que concluir, Fernando, en una transición. En que no solamente el ejercicio de la mayoría, en los buenos deseos que todos los tenemos, en la buena fe que le hemos expresado, sino en acciones concretas. Y por eso, a diferencia de otros momentos, el 28 de julio depende de cada venezolano la defensa de su derecho. No vamos a poder señalar a María Colina o Edmundo, ¿no? Somos millones que tenemos que salir a defender en este proceso de nuevo. No somos ingenuos y no estamos creyendo en palabras bonitas, mucho menos de la izquierda populista, en el caso de Lula, Alberto Fernández o algún otro que ni siquiera se ha pronunciado, como el caso de Petro. Estamos confiando en ese venezolano y también, por cierto, en la responsabilidad directa de la Fuerza Armada, de la comunidad internacional y de los incentivos que hemos ido generando durante años. A diferencia del 2019, Fernando, cuando llegamos a la Asamblea Nacional el 5 de enero, no había un teléfono, un contacto. Hoy, te puedo decir que hay miles que están dispuestos a dar distintos pasos y más avanzados de lo que ha pasado en los últimos años en Venezuela. Todo esto ha sido una curva de aprendizaje, pero de nuevo, mira, mi profundo reconocimiento al venezolano, a los líderes que están valientemente asumiendo este reto y, por supuesto, a la posibilidad de ser libres. Ellos son los que han aguantado, ellos son los que han aguantado todos los intentos, todas las esperanzas, todo lo que ha vivido es el venezolano el héroe de toda esta historia y la resistencia real. Es así, lejos de la política y hay que darle el crédito a las madres, a los exiliados, a las víctimas, a los presos, a los torturados. Ellos son. Ellos son los que merecen todo el reconocimiento. Juan Guaidó, Juan, gracias, un abrazo, me tengo que ir, muy amable.